Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal T.A.S.M.R. Espero que estén teniendo un día magnífico Que su comienzo de año 2021 Este siendo acorde a lo que desearán En el día de hoy vamos a estar con 3 botecitos diferentes Con piedritas o aremitas Que he pensado quizás podían ser relajantes Imagínense, este botecito lo compré en Dolarama Que es una tienda que muchas cosas cuestan un dólar o así En Canadá, y yo vivía en Canadá hace 10 años O sea, que locura Yo conservo las cosas y las cuido Para que mueren Costó 1.25 Y es una arena, tal vez no se vea Pero es una arenita blanca, muy pequeña Muy delgada Dice la marca de C.K.R.A.S.M.R.A.S. 500 gramos o 17 onzas y media Bueno, sería Shine No Ah, China El que leí China Que está en francés Pero me quedé como China Una vez que me quedé ahí China Escribe totalmente diferente Un lax es mental Es China Un lax es 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 ¡Suscríbete al canal! Parece que estoy echando sal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar a las segundas piedritas Que este envase está en italiano Y yo no sé hablar italiano Así que lo voy a leer Espero que mis amigos italianos No vean este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son piedritas azules Con algunas grises Y transparentes Que brillan de diferente manera Tienen como un toque de espejo Parece como un espejo roto en ocasiones Muy bonitas Vamos a cerrar la tapa Para escuchar mejor los sonidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y por último tenemos de la misma marca anterior unas azules y verdes que yo utilizaba como base para poner unas florecitas artificiales encima como adorno para la mesa a veces se verá no se verá estas están muy llenas y no quiero que se caigan y no quiero que se caigan así que las vamos a cerrar y vamos a hacer bate bate chocolate y ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 Espero que les hayan gustado estos sonidos un poquito más agresivos un poquito más iba a decir feroces pero no son feroces simplemente son más fuertes a lo que quizás estén acostumbrados en mi canal y en el ASMR pero seguro que les ha encantado como siempre nos vemos muy pronto no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta al video activar la campanita de notificaciones y si quieren comentar y compartirlo ahí se los dejo un besazo se me cuida chao